Ayer estábamos, ¿qué hora era? A las 11 y nos hizo, se retrasó como Isabel Preissler con la subfamilia política que tardó en bajar la escalera. Mira que si citas a la, vamos, citas a la prensa, no para que pregunte, no vaya a preguntar. No, no, para comunicar al mundo lo que has decidido tú, emperador del universo, rey del cielo y de la tierra, gran sacamanteca y el tío más siniestro que ha aparecido en la política española, o sea, Sánchez, pues dice que va a hablar a las 11. Así que se plantaron a las 11 y 20 y ya estábamos aquí templando como los de Lumpiaque. Bien, y al final, ¿qué es lo que ha hecho realmente Sánchez? Yo creo que, lo decía a las 6, ha rematado a su partido. Con tal de mantenerse al frente de su mayoría Frankenstein algún tiempo, no sabemos cuánto. ¿Por qué? Porque en estos 6 meses, él podía hacer una cosa para quitarse él y salvar a su partido, que se ha llevado las tortas que merece, pero muchas que no se merecían, los jefes autonómicos o él mismo lo dijo. Él mismo dice, ha habido quien ha recibido la bofetada, que no merecía porque son grandes gestores, dijo una gestión impecable, impecable en Aragón, donde han robado hasta las grapas, no, no, impecable. Pero bueno, en todo caso, que tenía mejores resultados que el PSOE de Sánchez, sin duda. Sin duda, porque muchos llevaban años, porque estos son mafias regionales, que tienen mucho voto cautivo, etc. Esto es una cosa autonómica. Siempre ha habido cacicazgos, pero ahora quedan como dignificados por las autonomías. Bueno, y el tío, después de decir eso, en lugar de hacer lo lógico, que era, bueno, pues voy a hacer una crisis de gobierno y voy a ver si restauro a mi partido, Partido Socialista, preparo un sucesor en estos seis meses, rompo con Podemos, riño con la ETA, riño con los separatistas catalanes, me arrepiento de mis pecados, pues si es que él pudiera tener pecados, y dejo que el PSOE empiece a recuperarse, como un partido capaz de ganar las elecciones. Pero como a él eso no le convenía, y como el PSOE es suyo, pues lo mató, ayer lo mató. ¿Ves lo de la famosa la maté porque era mía? ¿Por qué ha matado al PSOE? Pues porque es suyo. Si no hubiera sido suyo, si no le hubieran dejado que le tuviera en propiedad y lo gobernara como un déspota a su cortijo, se podrían defender. Con estas elecciones impide que el PSOE se pueda rehacer. La opinión general es hoy, la prensa, digamos, no adicta, no psicópata, la que no está como Ángel Barceló, que está a punto de pasar a la historia, parece el fusilado del 3 de mayo de Goya, cuando dice que son en julio las elecciones a César. Parece que la están fusilando en la cadena golpista. Ese es el modelo. ¿Cómo ha reaccionado la izquierda ante Sánchez? Pues como el descamisado de Goya, así cuando lo fusilan los franceses, pues así están llevadas franceses. ¡Aaah! Y un gemido hondo salió del fondo de la tierra. Ahora, vosotros habéis querido a Sánchez, pues ahora os mata. Vosotros habéis quedado a cenar con el caníbal de Rotemburgo, pues se os come. ¿Qué va a hacer Chivite? Pactar con la ETA. ¿Por qué? Porque el modelo Frankenstein es ese, es el de Sánchez. No el del PSOE, el de Sánchez. Antes de Sánchez, el PSOE, la verdad que tenía mejores resultados, pero es un pésimo candidato. Es un chulangano insoportable, además muy mal candidato. Los tres pero resultados de la historia del PSOE son de Sánchez. O sea que menos lobos que a Perucito. Bueno, pero sobre todo en estos seis meses podía reñir con los comunistas, con los etarras, con los separatistas, y decir, hombre, el PSOE ha vuelto un partido más formal, vamos a llevarnos bien con Feijóo, que parece más blandito, tal y cual. No vamos a decir que Vox es lo mismo que la ETA, porque ya no se lo cree nadie, porque el PP sube en votos donde pacta con Vox, como en Castilla y León, que es un ejercicio que hizo ayer Luis Herrero, muy atinado. Dice, ¿al PP le perjudica a Vox? No. Hoy en la prensa la Salle, que es un sicario del PSOE, el exmarido de Meritxell, que fue secretario de Estado de Cultura y uno de los mayores farsantes del sorallismo, y Lucía Méndez, como no comen, pues por supuesto coinciden en que lo que tiene que hacer el PP es no pactar con Vox. Claro, hombre, claro, no ganarle al PSOE. O sea, lo que tiene que hacer la derecha es no ganarle a la izquierda. No vayan a enfadarse. Pues Rajoy es Soraya, la Salle es secretario de Estado Soraya. Es exactamente lo contrario. Lo que tiene que hacer el PP es cuanto antes de hacer gobiernos con Vox, si es que Abascal se baja del caballo y de la burra. Porque la verdad es que lleva unos meses desde las elecciones andaluzas que está francamente insoportable. Aparte de que en Madrid, que era su punto fuerte, como Sevilla en el PSOE, se ha pegado una torta comparable a la del PSOE en Sevilla. Pero está en ese momento de fatuidad que no sé yo si ahora va a descender a la tierra. Las elecciones te obligan a bajar a la tierra, a descender. Y bueno, esto es lo que tengo, pues tengo poco, pues tengo que aliarme con alguien. El PP solo no puede ganar y Vox solo lo único que puede hacer es estropear la victoria del PP y favorecer al PSOE. Nada más. Pero he dicho a Frankenstein, porque el PSOE como tal no se presenta a las elecciones. Esto es esencial. Se presenta Sánchez. Se presenta Frankenstein. Y Sánchez es el representante de la ETA, de la Esquerra, de los comunistas y de los escombros del PSOE. Y hoy hace legal lo que ayer fue ilegal. Porque la Constitución dice que primero hay que reunir el Consejo de Ministros, votar la disolución, luego ir a ver al rey, el rey la acepta y el rey disuelve. Como le es el emperador, es tonto magno, pues tonto magno, pues ayer va y disuelve. Como si fuera el rey de España. Es un majadero integral y el mayor egoísta, el mayor narciso. Ahora, a los que conocemos algo de la historia de España y sabemos que el PSOE es una catástrofe, desde luego como palo a su partido no está mal.